Ah, 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 ah Óyeme, deja a un lado eso que dices y aprende que no hay ningún mortal que domine el arte adivinatoria Te daré la prueba en pocas palabras Un oráculo le llevó un día al ayo que le anunciaba que su destino era morir a manos de un hijo que nacería de mí y de él Pero a él, según algunos rumores, lo mataron algunos bandidos extranjeros en una encrucijada de tres caminos Y por otro lado, no habían pasado tres días desde el nacimiento del niño cuando el ayo, atándole los todillos, lo arrojó a un monte inaccesible Y así, ni Apolo consiguió refuerza que el asesino de su padre ni que el ayo muriera a manos de su hijo Todas estas cosas nos anunciaron las voces proféticas Por ello, no debes preocuparte Lo que un Dios considera necesario con facilidad, él mismo lo revela No debes preocuparte, él mismo lo revela No debes preocuparte, él mismo lo revela No debes preocuparte, él mismo lo revela